¡Hola Faraduleros y Faraduleras! ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a la información del espectáculo. Estamos cerrando semana, estamos ya cerrando la semanita y vamos con la información porque Rosita Arenas, que es un ícono del cine mexicano, que trabajó con Pedro Infante, luego también la vimos en telenovelas, me acuerdo en Valeria y Maximiliano, reapareció. Después de muchos años de no aparecer en la pantalla chica, lo hizo a través del programa 24 por segundo que conduce Oscar Uriel. Es muy interesante de regresar a esas estrellas de la época de oro, cuando se hacían figuras de ese tamaño. Aquí la estamos viendo en imágenes y cómo reapareció. En información de Andrés García, resulta que este galanazo de telenovelas, de películas, pues se arremetió en contra de Luis Miguel. A través de una entrevista, declaró que Luis Miguel no se conduce a él de la forma adecuada, es decir, que busca a una tercera persona para que entonces tengan contacto, pero que no le habla, pero que no se comunica. Y recordemos que en la niñez y adolescencia de Luismi fueron muy allegados, ya que Andrés García es quien justamente le da la patadita de buena suerte a Luis Miguel a través de un programa de televisión en Ciudad Juárez. Así que Andrés García le reclama el por qué ahora, pues simplemente no tienen contacto directo y tienen que hablar como si fuera así, como si fuera a hablar con la superestrella. Y la verdad es que eso solamente lo que nos dice es que Luis Miguel está tan desubicado. Yo le diría, yo le diría a Andrés García, Andrés, ni te preocupes a sus hijos, ni pensión alimenticia les da. No te angusties. Hablando de amigos de Luismi, el Burro Van Ranking tendrá un nuevo programa en Televisa. El nuevo programa se llamará Guaruras. Y se comenta que en el elenco van a estar Marta Julia, Roberto Tello, Lalo Manzano y Gaby Ramírez. Guaruras formará parte, por supuesto, de la programación de Televisa de las Estrellas en esta barra cómica que se transmite en las noches después del noticiero de Denise Merger. Y ya que hablamos de Burro Van Ranking, resulta que hay una colaboradora que lleva mucho tiempo ahí en ese programa, en el programa hoy, pues que saldrá esto, al parecer, por problemas con Magda Rodríguez. Según la información de Alex Caffi en el periódico Heraldo, Marifer Centeno renuncia, y esto porque no ha tenido el mejor trato últimamente por parte de la productora Magda Rodríguez. Recordemos que la grafóloga y lleva mucho tiempo en el programa hoy con su sección y ya se ha vuelto así como que de los íconos del programa en esta última etapa, pero pues parece que Magda han dado medio especial. También en las redes sociales se quejaban y decían que por qué Andrea Escalona, la hija de Magda, aparece en todas las secciones, aparece en todo el programa hoy. Yo creo que el chiste, ahora sí, como diría Ciudana, se cuenta solo. Hasta aquí la información breve del mundo del espectáculo. Como siempre, gracias por estar conmigo. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos el día de mañana con más información de La Farándula. Pasa bonito día. Pero, hey, no, 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 no te desconectes. A continuación, puedes ver dos de nuestros videos. Aquí en la pantalla te los vamos a dejar para que tú le des clic y simplemente vayas y veas mucho más contenido. Recuerda que este es el canal de información familiar de espectáculos de YouTube. Hasta la próxima.